¿Saliste de Joda con Centurión? Hay gente, ¿cómo andan? Yo soy Siquiero y bienvenidos a un nuevo video y estoy acá con... Churri Cristaldo Bueno Churri, muchas gracias por estar acá, un placer Hoy vamos a hacer el reto de los 90 segundos ¿En qué consiste? En ver cuántas preguntas puede responder el Churri Cristaldo en 90 segundos Estudio de Chico Ronaldo El mejor en tu puesto hoy Ibrahimovic ¿El rival contra el que mejor jugás? Huracán Cristaldo la suelta para Cabral, allá va Papa, traba Cabral, gana primero Bonson En el rebote le queda tristando golazo ¡Gol! ¿Qué es peor, perder una escuela contra un clásico rival o descender? Final ¿El mejor jugador de fútbol argentino es? Nacho Fernández ¿Y el mejor técnico? Gallardo ¿El mejor jugador de Independiente es? Romero ¿Jugás a la play? Sí ¿Quién es tu clásico rival? Un amigo mío, Ariel ¿El jugador más gracioso de Racing es? Pillut Pillo Un lateral con mucha vista ¿Y el más fachero? Zitanich ¿Quién es el más chamullero? Chamullero... no sé Pasa, le escribí a Caudet en una palabra Eh... Loco lindo ¿Diego Milito o Lisandro López? Los dos ¿Caudet o Centurión? Los dos también ¿Saliste de Joga con Centurión? Sí ¿Se merece de otra oportunidad el club? Sí ¿Tu próximo objetivo? Campeonato ¿Salir campeón en cancha independiente o en la de Boca? Independiente ¿Algo de lo que te arrepintas? Muchas cosas ¿Un club al que nunca irías? Eh... no, no sé ¿Estuviste cerca de dejar el fútbol? Sí ¿Es verdad que pensaste ensuciarte? Sí ¿Jugaste incentivado económicamente? Sí ¿La mejor camiseta que cambiaste? Milito ¿El estadio más lindo en el que jugaste? Eh... Maracaná ¿Un club al que estuviste cerca de jugar? Fiorentina ¿Hack, trick o gol en el último minuto? Gol en el último minuto ¿Te abrirás un canal de YouTube? Sí ¿Sexo por partido? ¿Sí o no? Sí ¿Vegue alcohlica favorita? Vodka ¿Asado o sushi? Asado ¿Banda de música preferida? Y así quedó la tabla de posiciones del reto de los 90 segundos Al Fuaich y Logro Frianecían punteros con 42 respuestas Mientras que el Churri Cristaldo con sus 31 respuestas se metió en el puesto 16 Junto a Lisandro López y el Chicho Cerna Hasta acá el video espero que les haya gustado Churri un placer que hayas venido No, gracias Ya se puede venir, la pasamos muy bien Y ahora llegó la hora de que desafíes a alguien a ver si puede superar Este No record Pero bueno Lo que llegaste en responder estas preguntas Desafío a Mati Saracho Mati Saracho estás desafiado Si quieren ver ese video Todos suscríbanse y subvenciones a mi canal Comenten, denle me gusta Y comenten todas las preguntas que quieren que Mati Saracho responda Cuáles piensan que fueron las más complicadas que respondió el Churri Y bueno hasta acá el video hoy Espero que les haya gustado Hasta la próxima Nos vemos